Amigos, amigas, señores, señoras, pues seguimos con este otoño cultural que tantas citas y tantas cosas interesantes nos está trayendo a nuestra galería. Si hace una semana estábamos en el famoso, bonito recital poético que dio Conchita Vidier y el Paco Díaz, esta semana, este jueves, nos toca una cita que hemos titulado también, precisamente, paisajes musicales. Si en la anterior semana decíamos paisajes poéticos, esta semana toca paisajes musicales. Gracias al maestro de la guitarra, José Luis Palacio, muchos ya les conocéis, es una auténtica leyenda, en Torla Vega, la formación que tuvo en Andalucía como mejor el maestro del flamenco. Y aparte que él compone sus propias piezas, vamos, es un auténtico lujo para Torla Vega entender a este maestro de la guitarra aquí. Todas estas actividades, tanto los paisajes poéticos como los paisajes musicales, hay que dar también las gracias, ha sido todo, gracias a esta exposición tan maravillosa también de paisajes, de nuestro amigo Carlos Marino, que tenemos aquí, que ha tenido la diferencia de Madrid, a estar con nosotros en esta ocasión. Y por mi parte nada más, daros las gracias, como siempre, por vuestra asistencia. Y sí, solamente apuntar que el próximo miércoles, la semana que viene, tenemos la presentación también de un libro, una chica, Elisa Balsera, también el próximo miércoles a las 7 y media. Ya os daremos aviso en el próximo momento. Pues nada más, ¿no?